Hola, hola, chavales, y bienvenidos a un gameplay de BrewPuff Simulator, gameplay de YouTube, nada de un resubido de directo de Twitch ni nada. Es un simulador donde vamos a poder tener nuestro propio pub, servir cervezas, también hacerlas, macerarlas, distintos tipos. La verdad es que me pareció, en su día, jugamos la demo, y creo que la subimos aquí a YouTube también, de interesante, porque traía bastante información y se veía bastante chulo el juego. No está en español todavía, pero bueno, ya está disponible lo que sería. Bueno, me han dado una copia de lo que es el juego que va a salir el 21 de julio. Pero, vamos a darle otro try, han dicho que va a estar bastante bien y tal, pero el primer fallo que veo es que no va a estar en español. Y anteriormente, os acordáis que cuando lo miramos, esto se suponía que iba a estar aquí traducido a nuestro tema. Aunque fuera una traducción de Google típica que muchos juegos lo suelen tener. Sabéis que muchos simuladores de los que traemos aquí al canal, la traducción es de Google, ¿no? Pero, sin ir más lejos, el House Flipper 2, el que estuvimos jugando hace una semana. Bueno, pues la traducción era muy paupérrima y tipo Google, tipo truques MP, por así decirlo, para que entendáis, ¿no? Así que, bueno, pues que sepáis que este juegocito va a salir el 21 de julio. No sé si estará en Instant Gaming. Vamos a probarlo, a ver qué tal está. A mí, la verdad es que, sabéis que yo, temas de alcohol, no bebo ni nada, pero me pareció interesante, ¿no? El juego, cómo crear una cerveza y todo eso. Un poquito alto, ahora lo bajamos, ¿vale? Mi educación terminó más rápido que mi familia deseaba, pero todavía duró mucho tiempo para mi gusto. Lo que he sacado de colegio fue más o menos furniture para mi... Porque esto, además que está en inglés, tío, es que es la típica historia que te va a introducir en el mundo. Si lo recuerdo mal, creo que era tu tío que te había dado, y habías le dado como un puff, ¿de acuerdo? Acabamos el móvil. De FPS, va de maravilla. Bastante bien de FPS, sí. Bueno, pues parece ser que tenemos ahí enfrente. Vamos a bajarle primero, antes que nada, el volumen, ¿vale? Déjame que le baje el volumen. ¿Tiene audio esto? Sí, ¿no? La música la tenemos bajita. Al 40 lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Vale, nos pone ahí arriba a la derecha lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a la entrada de nuestro bar, que no venga nadie. A ver, bueno, pues... Unos gráficos, bueno, típicos de estos simuladores, ¿vale? Bueno, seguramente tengamos que limpiar, ¿vale? Tenemos que coger toda la basura que hay aquí puesta. Parece que es propio... ¿Os acordáis que en el... House Flipper también pasaba igual, ¿verdad? Vale, las maderitas también las tenemos que quitar. 9, ¿qué más me queda? Aquí, mira, el... Ah, pero esto está por dentro, ¿eh? ¿Podemos entrar? Sí, sí, podemos entrar, mira. Vale. Vamos a quitar más cositas aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos va de aquí más maderitas. Luego todo esto lo vamos a poder ampliar muchísimo más también, ¿vale? Uy, eso... Lo he quitado y no tenía que haberlo quitado, ¿vale? ¿Qué más hay que quitar? Eso es... Basura. Todo esto también. Vamos a poner el cuadro, lo vamos a poner ahí mismo. Ay, no me deja ponerlo, tío. Vale, ahí, déjalo ahí. Esto es basura. Eso... ¿Esto es basura? No, no, eso no es basura, tío. Eso es una... Eso de música. Esto es basura. Todo lo que sea atrás, ya sabéis que es basurilla, ¿vale? Vale, eso es para dejar propinita. Hubo un simulador que jugamos en Twitch. Creo que no lo subí aquí a YouTube. ¿Qué era el simulador? Uy, va, esto se ha caído. Vale, que tenemos que lanzar la basura. ¿Por dónde? Por aquí detrás. Sí, sí, ya me había acordado. Vale, lo dejamos ahí tirado. Vale, hemos limpiado toda la basura. ¿Os acordáis un simulador que era el simulador de tabernas? Traveller, me parece que era, si no recuerdo mal. Vale, trash taking out. Vale, tenemos que limpiar. ¿Qué tenemos que limpiar ahora? A ver. ¿Esto se puede quitar también? Sí, ¿no? Vale. Vale, eh... Hay que fregar el suelo, vale. Estupendo. A ver, ponemos esto. Y esto en la mopa. Vale, tenemos una skill nueva adquirida. Que va a ser limpiar suelos, chavales. Vale, vamos a ver. Ahora tenemos que darle aquí al espacio. Venimos aquí a esta zona. Bueno, lo típico, ¿no? Ah, mira, hay que hacer un jueguecito con el mando, ¿vale? Lo hacemos aquí fuera. Así, un poquito de rondelillo. Vale. Hay mucho más aquí. Vale. Un poquito así de rondelito. Es una zona de la barra que tiene que estar limpio. Esto ya sabéis que luego pones ahí todas las copas, las cervezas. Queda bastante guapo, ¿sabes? A medida que quedamos avanzando. Bueno, la verdad es que el juego... Sé que hubo un fallo y estaba un poquito bugueado al principio, ¿sabes? Pero bueno, parece ser que han mejorado sobre todo el tema del rendimiento. Me va a 75 y 100 FPS. Los jugadores agradecen mucho en estos juegos. Vale, lo siguiente es... Tenemos que coger lo que sería el material de las bandejas, ¿no? Vale, pulsamos ahí del inventario. Eh... Hay que restaurar las paredes, ¿de acuerdo? Así que... Vamos a tirar el changer. ¿Y qué tenemos que hacer, tío? Restaurar las paredes. Ah, mira, vale, vale, vale. Ah, y lo ponemos todo como de ladrillito. Mira qué bonito. Vale, pues sí, todo de ladrillo mejor. ¿El techo también se puede? También se puede el techo, pues venga. Le metemos a full. Hold control. Ah, mira que con control puedes cambiarlo todo. Bueno, mira, yo lo voy a poner así fácil. Además, de hecho, me gusta a mí el tipo de ladrillito. ¿Quién es? O sea, que nos dice... Vale, tenemos una cajita aquí dentro para coger. No podemos pasar por ahí porque está cerrado. Tenemos que seguir hacia afuera. Y esto es... Comida... Parece algo de comida, ¿no? Abre el paquete. Ah, que esto es como una... Esa de correos, tío. Que nos dan aquí las cosas. Pero no hay aquí nada, ¿no? Este, este es. Vale, ahí nos ha dado. Ah, mira, nos han dado sillas. ¿Sabes? Aquí caben las sillas, ¿no? Vamos a cerrarlo. Aquí en el paquetito este hay sillas, taburetes y de todo, ¿no? Venga, vamos a ver. Dale a la I para el inventario. Vale, aquí tenemos... Una... Tablita. Aquí, de mesa. Mira, la vamos a poner... No se puede girar. Control. Rotate, ¿no? Ah, vale. Rotate así, ¿no? Vale. Bueno, la vamos a poner aquí un poquito... Aquí donde la ventanita está, ¿vale? Y ahora... El resto de la... Mueblería. Vamos a ver cómo lo ponemos esto, chavales. Vale. Una I. Otra I. Más o menos, ¿vale? No, tampoco hay que hacer... Un poquito, tío. Traveler Red se llamaba el otro juego. No sé si os acordáis. Ese lo jugamos en Twitch. Vale. Es un poquito ahí que no... Bueno, una arma recogida. Eh... Tenemos que ponerle nombre al bareto, ¿vale? Pues lo ponemos aquí. Editar. Nombre del PAF. Rafa PAF. Vamos a ponerle, ¿vale? En honor al pobre Rafael. ¿De acuerdo? El logo... Mira, le vamos a poner esto... El ritmo lo dejamos así. Así mismo, ¿vale? Chavales, tampoco le vamos a dar más. ¿Diste quién es, tío? ¿Un caminero o qué? Más cositas, chavales. Eh... Tenemos que conectar, sí, lo de las cervezas, ¿no? Me parece que esto era... Ya empezamos con lo del barril de cerveza y todo eso, ¿vale? Ahora... Lo pillamos. Y esto había que llevarlo ¿dónde, tío? Un momento. Espérate. A ver si es... Vale. Conecteo un tube que es este. Vale. Conectamos el tubo... Y eso lo llevamos... Ahí. Vale. He conectado todo, ¿no? Debería de... No hacerle falta darle al espacio para seguir al siguiente mensaje, ¿vale? Es una cosita que también... Eh... Mira... El menú... Y presiona para la... Eso será aquí, ¿no? En la tabla de menú que será el tipo de cerveza... ¿Esta qué pasa, tío? ¿Que os ha quedado mal o qué? Ahora sí. Vale. El menú. Venimos aquí... Y ponemos... El tipo de American Pale... Este es el tipo de cerveza que vamos a tener, ¿vale? Ahí la tenemos, ¿vale? Esto es lo que has hecho. Tenemos cerveza, pero necesitamos alguien para servirla, ¿vale? Vale. Eh... Pulsa la T para abrir la tablet. Y la tablet que tenemos que hacer y... Comprar las cositas de aquí, ¿no? Vale. Ugradeamos. Que tenemos los mil pavetes. Y tenemos que cojar un... Una caja de... Vasos de cristal también, ¿vale? Tú que eras la T, la I. Así la T, ¿no? Vale, pues una caja... Mira, una de estas, ¿no? Hacemos, ¿no? Vale, pues esto... Bien, ya hemos recibido el paquetito. Vamos a por él. Y ya sabéis que los tutoriales son un poquito liosos. Cerramos. Ahí, eso. Vale, tenemos nuestras jaritas de cerveza. Y ahora se supone que lo tenemos que poner esto. De tu inventario, ¿no? Tenemos que cogerlo aquí. Vale. Lo dejamos ahí mismo. Un momento. Vamos a poner aquí. Ah, que tenemos que dejarlo aquí, ¿no? Un momento. Lo dejamos ahí. Ahí están nuestros pasos. Grande. Vale. Siete horas para abrir el local, ¿no? Y ahora aquí me imagino que podemos... Vete afuera y mira... Lo que sería el carterito este. Ahí está, ¿no? Ahora pasará el tiempo. Opa, ese juego está guapo, tío. Tipo pixelar. Aquí lo que noto es que va mucho mejor de FPS que la otra vez. Pero lo que se dice, bastante, bastante mejor. Ahí tenemos... Vale. Entonces, cogemos un vaso. Lo tenemos que poner aquí. Vale. Suficiente. Y ahí se lo damos, ¿no? Otro más. Hemos manchado. ¿Habéis visto que se ha manchado ahí de cerveza? Del sobrante, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja ahí... Por puesto? Ah, porque está sucio. Hostia. ¿Y dónde está el paño, tío? Oye, ¿dónde está el paño? Sí, 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 sí. Si te veo. ¿Cómo limpias? Ah, vale, 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 vale. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo tienes automáticamente. Vale, 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 vale. Joder, ya está sucio eso siempre. Eh, ¿otro vaso? Vamos, esto hay que servirlo rápido, eh, chavales. Tenemos experiencia ya. Oye, pero ¿por qué se cae enseguida? Que podría haber puesto los vasos aquí abajo, eh. Vamos a dejarárselo. Este no quiere cerveza. Sí, hombre, tiene que haber cerveza también. Todo perfecto. Cogemos esto. Vale. Lavao. Ya está, ¿no? Bien, lo ponemos aquí. Este quiere otra. Mira, la misma. Le damos la misma, ¿no? Ahí puesto. El padrador listo, ya. Hostia, no cae. Un poquito más para aquí. Vale, ahora resulta que eso está sucio. Bueno, lo tenemos que limpiar. Rápido. Vale, está. Y eso vamos a moverlo, ¿eh? Vale, perfecto. Caballeros. Todo de su agrado. Escúchame, si esto lo pongo aquí, ¿qué pasa, tío? Uy, mira, aquí mismo. Mira, esta te la vas a llevar tú. Recién fregadita. Aquí está sucio, macho. Pero bueno, ¿quién se ha bebido ahí la cerveza y me ha dejado todo manchado? A ver, podemos mover esto. Ahí. ¡Joder! Tigo. ¿En serio no me... No lo pone ahí en el centro? A ver. Ahí. Vale. Rápido, rápido, rápido. Nos quedamos sin vasos, ¿eh? Otro más. Aquí hay bebedores de cerveza compulsivos, ¿eh? ¿Dónde está mi vaso? ¿Lo he perdido? Mi vaso está aquí, ¿no? Se ha quedado como bugueaete, ¿eh? Está en el juego un poquito verde todavía. Tenemos que traer un poquito más para acá el vaso. Ahí en medio. Tenemos que comprar vasos más grandes, ¿eh? Vale. Vamos a quitarle todo esto de aquí. ¡Hostia! Me están dejando ahí todos los vasos dentro, tío. Ahí los dejo. Limpiamos eso como podamos. Señorita, ¿ha terminado? Pues sale. Yo no sé si está bien limpio o no. A ver, no puedo cogerse vasos y no. A ver. Entonces se pone, es nada más que echarle y ya está, ¿no? Y las copitas las dejamos ahí. Esto también nos lo llevamos. Mira, a este le vamos a encasquetar el vaso. Vale, ahora resulta que no podemos limpiar eso. Vale, podemos limpiar eso ahora sí. Le llenamos de cerveza. Un poquito, tampoco pasarse. ¿Vale? ¿Qué cabrón? Me ha dicho que no le he metido mucha cerveza, ¿sabes? Eso que hay ahí es, ¿vale? Suciedad. Es que, boloncetes van acumulando ahí las cervezas, ¿eh? Mira, aquí hay otro que va... Vale, nos lo llevamos. Dejamos ahí en medio. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no quieres coger la cerveza? ¿No te gusta o qué? Toma, mira, aquí tienes otro, mira. Mira, 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 mira. Qué bien lo vamos a hacer ahí. Vale, otra más. No se quejan, ¿vale? Estupendo. Hostia, no parece. Mira, me han dejado la cerveza en el suelo. Qué cabrón. Si rompe aquí alguien algo, lo paga, ¿eh? Vale, dejamos ahí eso. Vale, esto hay que limpiarlo. Nada, ¿no? Eso están ligando ahí, ¿eh? Se acaban de conocer ahora. A ver esa mujer que viene ahí del baño. ¿Quiere cerveza? Sí, creo una cervecita fresquita. Va a llegar de mala hostia que me trae, ¿eh? La vamos a llenar hasta el tope. Vamos a limpiar esto porque viene otro cliente por ahí. ¿Qué me ha dicho? No me ha dado tiempo, tío. Qué estresante es este juego. Oh. Cepido. Cerveza, cerveza. Vale, estupendo. Vamos a llevarnos esto, tío. Eso nos está acumulando el trabajo, ¿eh? Necesitamos contratar aquí a alguien. Lo he puesto. Vale. Perfecto. Permiso, permiso. Todo limpio. Vamos a quitar eso de ahí. Algo más. Ahí está también sucio. Todo listo. Qué hija de perra, tío. Me ha dejado ahí el... ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Hostia, acabo de romper un vaso. ¿Veis? Pues ya sabéis que se rompe. Oye, no está mal. No está mal, tío. La única pega que le veo yo al juego, ¿sabéis cuál es? Es que está en inglés y no está en español. Y eso ya sabéis, chavales, que es algo que me da mucha rabia, ¿no? Que no esté traducido, aunque sea con... El traductor de... ¿Qué te pasa, tío? Esa mujer tiene cara de mala hostia. Vamos a servirla rápido. Es la misma mujer de antes, ¿verdad? Me dice que soy muy caro, ¿sabéis? Que es muy caro esto. ¿Eh? ¿Sabéis que venía aquí? Pues ya no queda cerveza, ¿no? Si ya no queda, ¿no? No queda, no queda. No queda cerveza. Creo que está vacío, ¿no? Custo me hará de beber... Fuera, fuera, fuera. Ya está, ya está. Vale, decimos que se vayan. Y aquí cerramos, ¿no? Vale, pues nos ha dado un taburetito más. Y... Otra mesita más también. Una está para los dardos, que me imagino que hará que entre más gente todavía al bar. Bueno, pues yo que sé. Básicamente, el juego es una cosita así, ¿no? Gestión, simulación de un pafeto de cerve... De un pub, de típico pub de cerveza. Creo que esto se puede ir... Ahora, aquí están los aseos. Creo que esta pared de aquí la tirabas y abrías un poquito más. Vamos a limpiar esto para dejarlo todo para el día siguiente. No sé si lo volverás a jugar, chavales, porque... Ya sabéis que estos juegos... Me gustaría mucho que estuviera en español, ¿sabes? Unos jueguecitos así de tener tu propia cafetería, tu propio pub, la panadería, lo de los pasteles, lo de las comidas. ¿Os acordáis que también jugamos a uno que era de cocina y todo eso? Pues ese tipo de jueguecillos... La verdad es que está bastante guapo, ¿no? Esto que es nada, ¿no? No se puede limpiar ni nada, ¿no? Bueno, pues ahí se pueden poner las copas también. Y esto... No me han dado ni una propina. Tú, qué racanacos, tío. Y este hombre sigue estando ahí, ¿no? Bueno, chavales, pues... Puedecito, no está nada mal. Brew Pub Simulator sale el día... Lo voy a mirar otra vez. El 21 de julio. Lo tenéis... Bueno, pues ahí en Steam. Echaré un vistazo a ver si está en Instangaming también. Miraremos a ver el precio, qué tal. Chavales, como siempre os digo, cualquier cosita la ponéis ahí en los comentarios. Hacemos rutillas de Leutrus y Monitor 2 todos los días ahí en el canal de Twitch. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!